Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Gracias por estar ahí, como siempre. Y hoy tenemos pantallita, ya sabéis lo que es, así que vamos a recibir al autor de uno de los goles más importantes de la historia de la selección española. Va a llamar ya a esta puerta, así que a las le referimos. Vamos allá. ¡El gran Juan, señor! ¿Cómo estamos, fenómeno? ¿Qué tal? Bien y tú. ¿Qué tal? Vamos a charlar de fuga porque tú eres una maravilla. Sí, si no nos gusta nada. Hombre, por favor, ya sabes que la pantallita... Hablar de nuestra pasión es maravilloso. Hombre, claro que sí, la pantallita, esa pantalla grande que tengo abajo para ver partidos. Soy todo tuyo. Vamos para allá, venga. Bueno, Juan, pues nada, macho, muchas gracias por estar aquí en esta modesta habitación con la pantallita. La pantallita, dos, tres pulgadas, tiene nada más. Dos, tres pulgadas, pero aquí veo el fútbol, aquí me tiro yo aquí, además vienen amigos aquí, nos ponemos con palomitas, nos tumbamos a ver los partidos. Esto solo lo puede hacer la gente que le apasiona el fútbol. Que la apasiona. Como a ti, y bueno. Aquí, y como a ti. Yo, sí, sí, lógicamente. Tú mantienes la pasión. Fíjate que hay muchos exfutbolistas que no tienen, yo te conozco hace tiempo, no tienen la pasión que tienes tú por el fútbol. No sé por qué, pero tú la tienes, la mantienes. Cierto, y bueno, cualquier día de estos intentaré, porque podrás hacer risas, podrás ver cómo sigo disfrutando del fútbol en un equipo que tenemos, gente que va desde 35 hasta 50 masivas, que de esos, es eso y yo. Es eso y yo. Luego el IVA que cada uno lo aplique. Mentalmente, igual no pasa a los 50, pero será muy simpático de ver, y además tengo ganas de trasladártelo para que tú, como hombre apasionado del fútbol, digas, pues yo conozco al Juan Señor, profesional, y el Juan Señor con estos años que sigue jugando con gente de 35. Oye, vamos aquí, para el canal lo grabamos un día. Y puede ser muy simpático. Bueno, esto que haces tú, esto que hago yo, esto que estamos aquí juntos, es porque nos apasiona el fútbol, no, es nuestro mundo, nuestro universo. Es así, es así. Bueno, te he preparado, bueno, para este canal lo ves gente más mayor, gente de nuestra edad, gente mayor todavía, y muchos chavales, que muchos de ellos no saben quién era Juan Señor, porque lógicamente el tiempo va pasando con tanta velocidad, más de 40 partidos en la selección española. Me vas a sorprender seguro. Y autor de uno de los grandes goles de la historia de la selección, que lo habrás visto mil veces, pero vamos a ver mil una, otra vez lo vamos a ver luego, es una malta. Un privilegio y un placer, que lo siga recordando después de tantos años. Sí, y uno de los jugadores del Zaragoza más importantes de la historia del Zaragoza. Yo creo que sí, o sea, creo que no me equivoco, además, yo estoy convencido que es así, por lo que significaste en su momento en el Zaragoza, y por lo que significaste en la selección. Pues diez temporadas en primera división, sin ningún atisbo de poder bajar al revés, estando de mitad de tabla para arriba, y me temo, por la historia que lleva el Zaragoza actualmente, que no habrá ningún jugador que, siendo jugador del Zaragoza durante esas diez temporadas, o las temporadas que ya, pues consiga ser internacional. Pues sí, pues sí. 41 veces, pero bueno, son otros tiempos y así es. Bueno, te he preparado imágenes para ver aquí en la pantallita, ¿no? Quiero verlas ya. Vamos a ver con la selección española, ¿no? Sabes que aquí me conecto yo con el cacharro de arriba, ya te estuve contando, tal, con el archivo, y bueno, he preparado ya los clics, ¿no?, para no tener que andar partido por partido. Luego, si quieres algún partido en concreto, me lo dices y vemos un poquito. Me dices, venga, venga, lo vemos. Oye, este partido de... Hablábamos uno de la Roma, de la Recopa, pero bueno, vamos a dejar que cargue esto, y yo creo que las imágenes que vas a ver te van a sonar inmediatamente, porque son imágenes que a un futbolista seguro que se le quedan grabadas. Escucha, no sé qué imágenes me vas a mostrar, pero lo que te puedo asegurar es que, cuando lo vivimos de esta manera, hay gente que alucina diciendo, pero ¿te acuerdas de detalles de este gol, de este otro? Entonces, yo sí, hasta cuando la Copa del Rey contra el Burgos marqué un gol, un campo que estaba helado por aquí, pero ¿te acuerdas de todo eso? Sí, porque lo vives intensamente y ya está. No te voy a poner el deporte psiqui cantofagasta de la Liga Chilena, ni el Dinamo de Bucárez Clutch de la Liga Romana, ese tampoco, y tampoco te voy a poner el Central Coast Mariners Sydney de la Liga Australiana. No te voy a poner estos partidos, ni siquiera el Niza Angers. Te voy a poner imágenes que he sacado aquí preparadas para ti, que yo creo que te van a molar. Espérate, vamos a buscarlas. Aquí, señor España. Esto ya te va dando la pista, ¿no? Pues sí, esa imagen... Vamos a ver, ahí empezamos. Este partido. Hola, hola. Tu debut con la selección española. España y Islandia, Málaga. A ver, la gente puede tener... Mira, Pardezza. No, este es Gerardo, un canario, Gordillo, Robert Fernández, Marcos Alonso, este es Bonet, aquí estoy yo, con un pelín más de pelo, Carlos Santillana, Juan José, José Camacho y Arconada. De ahí quedaban algunos jugadores, pero muy pocos. Hubo una renovación absoluta que realizó Miguel Muñoz después del fracaso, entre comillas, porque no pasamos ni la primera fase de la... Y sin comillas. Del Mundial 82 que se celebró aquí en España. Este partido para la selección española es muy importante, porque es lo que tú dices, era después del gran fracaso histórico de la selección, era volver a empezar. Ese volver a empezar se empieza... Esto es eliminatoria para la Eurocopa del 84. Y con muchas caras nuevas. Yo quiero decirte que la sensación, los pensamientos, el mundo interior que uno está viviendo cuando oye por primera vez, y en mi caso, el himno español debutando con la selección española, abarca un montón de sensaciones. El por qué tanto esfuerzo, el no defraudar a esa oportunidad, el pensar en tu familia, la gente que ha estado cerca cuando te has lesionado, cuando lo has tenido mejor, cuando lo has tenido peor. Es el gol de Pardesa, ¿eh? Ganáis 1-0 con 1-0. De Pedraza. De Pedraza. Pedraza debutó, allí debutamos unos cuantos. Pedraza, creo recordar, Marcos Alonso, Maceda, no sé si debutó o no jugó el Mundial, creo por una lesión, me quiere sonar, el Mundial de España. E hizo el debut, o había jugado antes, no me acuerdo, pero estábamos muchos debutantes, y lo cierto es que, bueno, para ser la primera vez que estábamos, creo que cumplimos bien con el guión, con el fútbol, con el rol de cada uno, y lo que sí es cierto es que éramos una piña. Y eso, como digo yo, eso te da puntos siempre. Aunque uno venga del Madrid, el otro venga del Barça, el otro venga... Daba igual. Y luego el segundo partido que vamos a ver es contra Holanda, ese partido que es un partido clave en el partenamiento del Sevilla, también eliminatoria para la Europa, llega esta jugada clave. Vamos a ver un poquito el sonido. Es el penalti que vas a marcar tú. Este gol al final fue decisivo en la clasificación. Tú jugabas, acabaste jugando de lateral en algún partido. Sí, empecé... Tú jugabas en el medio campo, te estabas un organizador, un armador de juego. Pero empecé en el partido anterior contra Islandia, más o menos de medio centro de interior, más o menos, interior derecho. En este partido jugué de medio centro, o sea, jugué de eje, de promotor del fútbol ofensivo, del ritmo del partido, y luego, bueno, pues esto implicaba, no es que fuera el más guapo, sino porque ya llevaba años tirando... Los penaltis. Penaltis, porque ya, pues era un hombre, pues muy seguro, con mucha confianza, a pesar de ser muy joven todavía. Parece que ahí, ¿qué podía tener? 23, 24 años, creo. Sí. Y, y bueno, pues ahí lo hace con confianza, efectivamente. Este fue fundamental, aparte de todo lo que vino después. Oye, el Schreiber, que era el portero, estaba un poquito pasado de peso, no te fijabas. Luego decían que estaba un poquito pasado... ¿Sabes qué pasa? Que cuando tiras el penalti, o vas con mucha confianza, o un tío como este, un hombre como este, y dices, joder, ¿por dónde le meto yo el gol a este hombre, que ocupa una barbaridad? Estás infalible en los penaltis, ¿eh? Fallaste pocos, ¿eh? Bueno, yo creo, con España falla alguno, pues creo que no, porque además me tocó, eh, mundial, en Eurocopa, eh, en fase de clasificación, y no, no, la verdad, he fallado algunos, que esos son los que te hacen mejorar, Sí, cuando fallas. Los fallos. Claro. No ves, cuando tiras un penalti, no ves más que portero. Y ves una portería pequeñita, 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 chiquitita, bueno, y este gol también, te lo quería recordar, porque mucha, muy poca gente recuerda este gol, porque luego al final se perdió por penaltis, pero este es un gol, a Bélgica, fue una oportunidad preciosa, donde, donde no nos tocaba, no nos tocaba ese factor, que tuvo España, para ser campeona del mundo, ese factor suerte, que la fase de clasificación, o unos penaltis, no me acuerdo si fue contra Paraguay, o, o, y partidos en los que, bueno, pues, sacas esos partidos complicados, que se te ponen complicados, pues lógicamente los rivales también cuentan, y, y lo sacas porque está de tu lado, ese factor, ese factor que es, intangible, ¿no? Siempre he preguntado una cosa, Juan, ¿esto era jugada ensayada, o no era jugada ensayada? Escúchame, te puedo indicar. Sí, venga, vamos a ver, vamos a ver. Antes, de esto, estamos, Víctor y yo, con una mirada cómplice, y bueno, yo me coloco en una situación, ya ves que están metidos todos, y les sorprende, el que el balón lo pueda dar ahí, o sea, hay una mirada cómplice, no hay un, un ensayo, yo no jugué desde el principio. Te lo voy a poner ahí, pero no, no decías, oye, si hay una jugada, no podíamos descubrir esa carta que surgió, y que vino promovida por Víctor, en donde yo le miro, yo me coloco, digamos, tengo una actitud activa, pero en una zona más lejana, donde en teoría no voy a participar, pero él me mira, y hay esa complicidad, y entonces él decide lanzármela, y yo estoy preparado, porque digo, probablemente me la va a dar. Le pegas de maravilla con la zurda, espectacular. Pues para todos, tú eres diestro, no eres de zurdo. Para todos aquellos jóvenes, o que no me conozcan lo suficiente, primero, no es fácil empalar, es de esas veces que dices, se te puede ir ahí, o se te puede ir, no es fácil, por la dirección que trae, y después yo soy derecho. ¿Qué pasa? Claro, tú eres derecho, la engancha. ¿Qué pasa? Nadie sabe, solo lo sé yo, y alguno de mis entrenadores, lo que yo trabajaba adicionalmente, ensayando penaltis, ensayando con la izquierda, tanto pases cortos, como pases medios, como pases largos, y al final, o en los tres, cuatro últimos años de mi carrera deportiva, pues yo me atrevía a lanzar de todo, menos un penalti, o sea, faltas de, jugadas de estrategia, como son córner, faltas laterales, como son pases largos, y manejaba casi igual, pero eso son muchas horas, de trabajo adicional anteriormente, cuando la gente dice, este es ambidiestro, no, este es diestro, pero se ha currado mucho la pierna izquierda. Bueno, Juan, hemos visto gores con la selección, yo, ahora sí que hay que levantarse para ver este gol, porque lo he visto mil veces, pero aquí, para mí es un placer especial tenerlo aquí en la pantalla. Sorpréndeme, no me suena de nada. El gol de Malta. Madre mía, madre mía. Cuéntanos un poco, este es el absolutamente memorable. Pues bueno, es una historia donde se juntan muchísimas cosas, un imposible, una primera parte con 10 ocasiones de gol, pero solo marcas 3, yo fallo un penalti, se lo recuerdo, es decir, soy consciente. Mira, uno de los pocos que fallaste, que lo hacíamos antes. Correcto. Y bueno, pues aquí, hasta Víctor, que quería llegar solo hasta la cocina, se le oye a Muñoz, como dice, dale al señor, que está solo, haz una pared, haz algo. Y aquí es donde, tal y como viene, pues bueno, es el único gol de los 12 que se marca fuera del área. El único. Me voy a fijar en una cosa, tú eras diestro y los dos goles más importantes que metes con la selección española son con la izquierda, los dos. Sí, señor. Este y el de Bélgica. A eso me refiero yo, sobre todo para la gente joven, que el sentido que te da el trabajar una parte tuya que es muy mejorable y que cuando llega un momento puntual tiene la suficiente confianza como para afrontar, porque tú sabes que hay muchos zurdos o muchos derechos que buscan y como no se sienten a gusto, pierden ese instante que es en el que sorprendes. Y ya cogen y se colocan en una posición donde tienen más confianza y bueno, eso le da sentido a todo el trabajo, no solo el gol. Sí, correcto. Eso es el trabajo. Eso no nace, nace tu sentido futbolístico, tienes tu forma de interpretar el fútbol y vienes con unas características, pues bueno, coordinado, derecho zurdo por naturaleza, pero luego todo eso lo tienes que complementar con un trabajo físico, una mejora técnica de aquí, con mentalmente decir dónde está mi techo, no lo sé, lo tengo que buscar, no lo sé, he conseguido esto, no importa, tengo que seguir. Mejorar día a día. Y eso es algo que a veces en el fútbol actual pues he hecho en falta de gente joven, sea de segunda B, tercera, segunda A. Vamos a ver algo con el Zaragoza, yo creo, ¿no? Pues hombre, si todo mi equipo y si tienes algo me encantará. No sé, te apetece que veamos la final de copa que ganaste con el gol de Rubén Sosa, por ejemplo. Vamos a ello, venga, vamos a ello. Eso es una de las alegrías. Vamos a ello, vamos a... Y además, mientras lo pones, si no te importa, te voy a contar que ese año el Barça era favorito en todo. Llegaba a la final de la Champions, no sé si os acordáis, que en Sevilla jugaba contra el Esteagua de Bucarés, que no era Champions, era Copa de Europa. El Barça contra el Esteagua a la final. El Barça con el Esteagua jugaba a los 15 días, o no me acuerdo, un tiempo después de esta final de Copa del Rey, en la que lógicamente nosotros éramos los pipiolos, nosotros teníamos muy pocas posibilidades, pero vamos, fuimos allí con todo y salió, otra vez salió. Bueno, pues aquí tenemos el partido, Juan. Esta es la final que querías ver, ¿no? Nos metemos en el archivo, tacatacatacata, esto tiene... Además aquí teníamos alguna baja de jugadores que habían sido habituales, pero bueno, éramos un grupo que hacía buen fútbol, que tenía hambre de fútbol y que partía ahí, pues como, bueno, todo lo que viniera iba a ser un premio y pusimos todo en nuestra parte y lo conseguimos, lo conseguimos. Pues estamos acercándonos a un gol histórico para el Raúl Zaragoza, porque en esta final yo creo que no era el favorito tampoco, ¿no? Que va, para nada, para nada. Y el Barça además jugándose también la Copa de Europa, actualmente Champions, y que la jugaba contra Sevilla, en Sevilla, perdón, contra el Esteagua y bueno, él era favorito de todo, fijaros qué equipo tenía, internacionales, Ber Schuster, Víctor Muñoz, José Ramón Alezhanco, bueno, pues había ahí, ese es Esteban, creo recordar. Sí, y esa es, el que salía conduciendo la pelota. Puede ser la falta. ¿Este quién es? ¿Este o este? Este es, jugaba de libre, era Juliá. Juliá. Entonces, muchas veces, como yo tenía a lo mejor un marcaje como hombre creador de teoría del fútbol, pues me iba a zonas donde arrastrar jugadores y permitía que uno de los dos centrales pues pudiera incorporarse, en este caso, sorprendió, le hicieron esa falta. ¿Y Rubén Sosa que vaya a jugar? Ah, pues era más lejana que, pero el golpeo es fortísimo, era fortísimo, fíjate que rozando no le da tiempo a Urruti, me parece que es, no le da tiempo a llegar a otro lado porque toca un poco en la barrera. Sí, pero aún pegando en la barrera la fuerza con la que, la violencia con la que golpea el balón hace que se frene pero no lo suficiente como para que se quede. Bueno, pues este gol histórico para Zaragoza que os daría el título de Copa, luego aquella recopa en la que perderéis en seis finales contra el Ajax, que cae una tromba de agua en la Romareda, vamos a ir a la final. Perdimos con los que fueron campeones, un equipazo, con Van Basten, y luego compartí, también estaba, me parece, Frank Rijkaard, bueno, tenían un absoluto equipazo y con Rijkaard luego compartí, estuvo cinco o seis meses en el Zaragoza. Pues el momento en el que te entregan la Copa, Juan, ahí estás, con ese número ocho, uno de los momentos de tu carrera. Sí, porque mira, hay diferencias, y claro, luego de estar respetable es el sentir de cada uno, cuando te ocurren cosas tan maravillosas como esta. Y es que ganas algo con los que estás conviviendo todos los días, con los que ríes, te esfuerzas, hay competitividad, a veces te enfadas, es con la gente con la que tú estás haciendo convivencia, con la que compartes muchas horas del día, entonces eso tiene una importancia absoluta, lógicamente la selección es otra vivencia, cada uno de un lado y con un ambiente fenomenal, pero esto es el día a día, el día a día, la gente que tú... O sea, sientes un poco más de verdad un título con tu club. Es una sensación especial, diferente, sí, grande, grande porque el sentido se lo da eso. Y ver a toda esa gente que ha ido desde tu ciudad, la felicidad que le acabas de dar, vas a levantar la copa y me ibas... Tienes una anécdota que me contaste el otro día, pero... mira, yo la cojo, la placa está de cara. ¿Qué te dice? Sí, ni te acuerdas. No, no me acuerdo. Entonces, me la da y tal y como me la da... La pones al revés. Entonces, a ver si se ve a la reina... Algo dice, está diciendo ahora. Algo está diciendo, ves, por delante no se ve ninguna placa ni de campeón ni nada. Y la escucho perfectamente, la escucho, dale la vuelta. Lógicamente una o femenina en todo un palco con el rey, presidentes y demás. Pues... No le hiciste mucho caso, pero no le diste la vuelta. No, la sensación de... Me puso suspenso la reina de España entonces. Sí, sí. Porque no le hice... Yo estaba en mi historia, en mi pasión, en compartirlo con... Absoluta. Mira, mira, dice, dale la vuelta, órale, dale la vuelta. Ahí Juan te lo dice. Sobre todo para las fotos, claro. Claro. Oye, Juan, pues ha sido un placer tenerte aquí en la pantallita, ¿eh? Oh, ¿qué recuerdas? compartí estos momentos contigo y que nos ayudes a vivir... Oye, pero tú sabes que el placer es mío. ¿Por qué? Porque es que uno lo deja ahí en el recuerdo y lógicamente está orgulloso y tal y la vida continúa. Pero es muy bonito saber de dónde venimos, lo que nos han costado las cosas y bastante. A veces pasamos por determinados tragos amargos como para que esto tenga mucho más sentido de cara a cómo afrontamos el día a día. que te están pegando los hinchas con las manos ahí. Sí, pero eso no lo notas, te lo puedo asegurar. Esto es como con el gol de Malta. Tú ves a Maceda, a Bullo, a no sé qué, y tengo 200 y pico kilos encima mío celebrando y no te enteras del peso. No te enteras. Aquí no te enteras de los empujones. Tú vas con un objetivo y vas con una euforia enorme y entonces todo eso es... Pues ya sabes que tienes tu casa y tu pantallita para ver fútbol. Muchas gracias, Julio. Ha sido un placer y bueno, ya sabes que me tienes cuando consideres. Lo mismo digo.